Máseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos. Máseto, líder en la fabricación de maquinaria Bienvenidos a otro programa más de Soundfish del Poble. Gran cantidad de instrumentos pueden ser considerados como los antecedentes más lejanos de los audífonos tal y como los entendemos hoy en día. El cuerno seco y hueco, precursor de la cometa o algunas plantas tropicales usadas por tribus amazónicas como amplificadores del sonido, podrían estar entre ellos. No fue hasta inicios del siglo XX cuando surgieron los primeros audífonos eléctricos gracias a la invención del micrófono de carbón originalmente creado para los teléfonos y que también pudo ser utilizado para la fabricación de aparatos auditivos destinados para personas con sordera leve. Mediante la tecnología de tubo de vacío estos primeros audífonos eran grandes y pesados y estaban compuestos por varios elementos un micrófono independiente, un amplificador, auriculares y una gran batería que duraba pocas horas. Ya en los años 40 estos dispositivos auditivos empezaron a fabricarse con un menor tamaño pasando a ser realmente portátiles con la introducción de los transistores a partir de 1950. Las primeras personas con deficiencias de audición que pasaron a utilizar los nuevos audífonos con transistores tenían que llevarlos encima pero poco a poco se fue reduciendo su tamaño hasta que podían colocarse detrás o encima del oído. Es a partir de 1960 cuando se desarrollan pequeños audífonos situados en el interior del canal. No fue hasta los años 80 cuando aparecieron los microchips que permitían mejoras en tamaño, sonido, programación o filtración de ruidos. En 1990 aparecen los primeros audífonos que incorporan tecnología digital conocidos como programables y por primera vez se desarrollan unos que se adaptan a las condiciones particulares de cada persona gracias a la amplificación no lineal. En 1995 ya se puede hablar del audífono digital propiamente dicho. ¡Arrancamos! Hoy con nosotros Natividad Aparici y Francisco Lledó audiólogos ¡Bienvenidos a Soundfield del Poble! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien de estar aquí con vosotros ¡Qué alegría! Muy bien, Fernando encantado de compartir este rato contigo y bueno, somos asiduos de Soundfield del Poble y estar aquí pues es una ilusión muy importante. Una alegría más y además fijaros que vuestra figura y vuestro trabajo como audiólogos es importante en esta sociedad porque al final hablamos de audífonos ¿qué es un audífono concreta? A día de hoy no lo que hablaba del cuerno aquel Nati Bueno, pues un audífono es un aparato auditivo que tiene micrófono, tiene amplificador y tiene ecualizador todo eso en un microchip que hoy por hoy es imposible reparar ese microchip porque es tan diminuto que lo que hace es justamente adaptar los sonidos a la pérdida auditiva de cada persona con lo cual es un audífono es está personalizado para cada cada ser humano Pero en el tema de los niños hay algo que que lleváis vosotros muy a cabo que es ¿cómo es la sordera coclear? Sí, el implante la patología Bueno, nosotros somos distribuidores de procesadores A-B que es del implante coclear Sí Y bueno, el implante coclear ha sido fantástico porque antes un niño nacía sordo Sí Y pensábamos que porque era bueno, era sordo no aprendía a hablar y se pensaba que eran retrasados o algo así pero todo este concepto era totalmente erróneo el problema era que no oían Hoy por hoy existen sordos mudos pues que en su época no se operaron porque no existía el implante o porque era muy pronto pero hoy por hoy la verdad es que los niños cuando nacen con un problema de sordera se les pone audífono y si con audífono no tienen no tienen una mejoría entonces ya se les implanta con se les hace una cirugía de un implante coclear ¿Pero ese implante coclear en qué consiste? Bueno, son unos electrodos que se ponen en la cóclea ¿Qué es la cóclea? La cóclea es la parte del oído interno en el oído tenemos tres partes tenemos el sonido entra el timpano vibra es el conducto externo mueve unos huesecitos es el oído medio y manda la señal a la cóclea en todo ese proceso se está produciendo una amplificación natural pero cuando no existe esa amplificación natural pues es cuando se hace se les pone por protocolo un audífono si los niños no tienen una mejoría entonces es cuando se les opera de implante coclear que lo hacen en el hospital general de Alicante que por cierto está muy bien que se haga aquí en Alicante es eso que a veces veo algunas personas que tienen aquí como una tiene una antena sí es una antena como algo así pinchado aquí ¿no? en el en la cabeza y luego lleva ¿no? ¿es eso? está el implante de oído medio y está el implante coclear sí el implante de oído medio hace la función de un audífono solo que bueno es para una serie de patologías y el implante coclear es cuando no pueden oír con audífono hay unos protocolos y cuando no llegan a tener una inteligibilidad que supere que sea menor del 40% entonces hay que hacer una cirugía ¿y esa operación tiene éxito? eso es fantástico porque hoy en día el sordo mudo no existe es el que existe solo el de antes pero hoy por hoy los niños o sea con ese implante oyen claro a ver los niños cuando nacen con una pérdida auditiva tienen dos opciones o un audífono y si con el audífono no pueden oír tienen el implante ya lo cual ese niño ya empieza a tener la escuela y empieza a aprender perfectamente las palabras como cualquier otro niño además consellería funciona muy bien en este sentido porque provee a los colegios que tienen niños con problemas que tienen audífonos o tienen implantes les provee de un sistema FM consiste en que el profesor tiene un micrófono y el niño lo oye en el audífono o en el implante ya 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 claro esto les facilita porque aunque haya mucho ruido en el aula pues los niños están oyendo al profesor aquí lo cual oyen todo lo que dicen y bueno pues con esto un niño tú no distingues un niño normal o sea un niño que oye bien de un niño que lleva audífono o lleva implante ya ya fíjate Frank que hace pocas semanas estuvo aquí también sentada la científica esta Guillermina López Bendito que estaba están estudiando que yo confío que sea una próxima premio Nobel de medicina la Muchamel era Guillermina que estaban precisamente estudiando desde el feto las neuronas por ejemplo en vez del oído la vista niños que nacen ciegos entonces la pregunta es esa estando el feto ahí podemos saber si ya es sordo a ver estudios nosotros vamos a muchas convenciones y se imponen sobre ideología y realmente eso que tú comentas sería muy interesante sería muy interesante hacer un estudio pero vamos no tenemos estudios de primera mano que nos digan esto porque por ejemplo Nati ¿cómo podemos detectar que un niño que supuestamente va para acá para allá y habla y tal pero puede tener alguna deficiencia en el oído? Bueno en primer lugar se le hacen pruebas cuando nace si es un factor de riesgo si es un niño con factor el de riesgo luego cuando pasan a la guardería también aparte de que los padres también están pues hablándole ven que el niño no se gira le dicen no balbucea no repite palabras digamos que los padres ahí tienen un factor muy importante son los más importantes porque son los que conviven con el niño pero luego hay otras personas externas como son los profesores que tienen un papel muy importante y muchas veces son ellos los que detectan y aconsejan a los padres hacerse una revisión que vayan al otorrino y que les revise etcétera porque esos síntomas a lo mejor es una falta de atención a lo mejor o que le tienes que repetir muchas veces las cosas no lo sé vamos sí a veces es falta de atención pero a veces es pérdida auditiva y entonces los niños rápidamente hay que derribarlos a un otorrino para que aunque nosotros podemos hacer las audiometrías pero tiene que estar muy vigilado un niño ¿vale? porque de ahí nos jugamos toda su educación hombre claro entonces rápidamente hay que hacerle pruebas y detectar si tiene problemas ¿más o no? muy interesante lo que nos están contando vamos un segundo a los anunciantes y seguimos a que nos cuenten más en Clínica Dental Marguenda contamos con más de 25 años de experiencia en implantología estética dental y ortodoncia nuestro objetivo es buscar la excelencia de cada tratamiento acompañándote en todo momento con un trato personalizado y cercano además de ofrecerte el tratamiento más adecuado y adaptado a tus necesidades con un equipo de profesionales dedicados a tus necesidades y la última tecnología en Clínica Dental Marguenda descubrirás una nueva razón para sonreír Exposervice suministros hosteleros Empresa fundada en 1991 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes cafeterías comedores cocinas industriales y establecimientos de alimentación Exposervice y suministros hosteleros nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8 también les atenderemos los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde Exposervice suministros hosteleros ¡Gracias! 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 seguimos con estos audiólogos alicantinos oye un fin de poble de sax y de Alcoy así es para que vean nuestros telespectadores que aquí tenemos talento los alcoyanos que somos muy emprendedores son yendo Alcoy ¿no? no dices son yendo Alcoy bueno volvemos a a los audífonos volvemos a la sordera porque perdemos audición es bueno los cascos los cacharritos esos que se ponen ahora todos con los móviles ¿qué? ¿qué me decís? pues esa pregunta que tú comentas está muy bien porque hoy en día como tú bien dices es increíble aparte de que el llevar cascos más de una hora al día cuando yo me pongo al lado de un chico joven o menos joven y lleva casco y yo escucho lo que está diciendo es ese ese auricular está a más de 80 decibelios y eso llevándolo al día hora, hora y media es un futuro cliente nuestro porque va a ir perdiendo oído porque al final el oído necesita cierta amplificación si tú le da mal está fastidiando esas células ciliadas que están en la cóclea las está fastidiando y hacemos que sea una persona que prematuramente necesite ayuda auditiva por eso aconsejamos el no utilizar esos esos cascos si se utiliza muy poco tiempo y a un nivel muy bajito menos del 50% ¿de cuántos decibelios hablamos? ¿para que no perjudique? sí a ver para que no perjudique por ejemplo estamos ahora hablando estamos hablando a unos 60 decibelios a esta intensidad con cascos escuchas perfectamente incluso a 50 entonces subir eso a 80 porque me gusta escuchar muy fuerte la música o porque yo tengo ese gusto o porque ya no oigo bien y tengo que ponerlo alto pues claro eso es un bueno también existen los cascos pero eso es justamente para lo contrario para proteger los oídos en algunos trabajos claro pero esos cascos no emiten sonido vosotros decís que el bastoncillo ese de limpieza no es bueno ¿por qué? porque el bastoncito es uno de esos esos son a ver se inventó para una cosa y se utiliza para otra es de estos fenómenos que claro el fabricante está callado porque se está forrando claro pero realmente se inventó para limpiar los mocos de los bebés ¿qué me dices? jamás se inventó para el oído jamás es más yo he hecho un experimento con el coger el bastoncito con y limpiármelo con mucha suavidad cogerlo del final del algodón y con mucha suavidad limpiarme el conducto auditivo pero con mucha delicadeza mirarme en la videocámara y tener el oído rojo yo he visto perforaciones de tímpano he visto oídos ensangrentados ¿la leche con eso? ¿por culpa de los bastoncillos? por culpa de los bastoncitos es tan tonto claro porque un bastón la longitud es esta y esta longitud no tiene el tímpano el tímpano está más cerca igual tú haces así y te lo has pinchado lo has perforado totalmente vaya y las peras esas que se ponen ahí para la limpieza antiguamente yo eso lo he visto a mis padres a ver el oído se autolimpia solo el cuerpo humano es muy inteligente entonces el conducto auditivo expulsa la cera sobrante hacia afuera porque la cera es una protección que tenemos para que no entren moscas ni mosquitos si entra un mosquito pues fíjate sería terrible por el olor y la viscosidad los insectos saben que no tienen que entrar es la protección natural como la saliva en la boca ahora bien el oído se autolimpia solo y entonces se expulsa cuando hay mucha cera hacia afuera decimos uy tengo el oído sucio no no lo tienes sucio el oído lo ha autolimpiado otra cosa es que esas esas glándulas no hacen bien su función igual que nosotros con la edad pues nos hacemos más perezosos pues nuestras glándulas también y entonces no hacen la función de arrastrar esa cera sobrante hacia afuera entonces es más común que con los años se formen malos tapones de cera pero es porque la función del oído de autolimpiarse ya no funciona del todo bien pero vamos en principio los oídos no hay que limpiarlos con nada nada más la parte externa que bien puede ser con una toallita o con la ducha si quieres un poquito alejada a un palmo pues bueno no pasa nada cuando empezamos por naturaleza a perder el oído pues empezamos sí a ver nosotros nuestro baremo de edad en pacientes yo creo que está en 65 en adelante 65 70 pues yo estoy medio sordo de hacer la tira de tiempo y todavía no he llegado ni a los 60 ya sabes lo que comento yo es el baremo es el baremo de los pacientes pero empezamos a perder el oído pues a partir de los 55 60 de manera natural teniendo en cuenta que esa persona no ha estado trabajando con ruido ni en fábrica de mármol o de persiana o de calzado o no ha sido albañil y ha estado con el motopico o no están los moros y cristianos tirando claro en Alcoy y en Sá pues hay muchos pacientes que es por no protegerse de la pólvora de los pistoleros que son totalmente locuras entonces una cosa importante porque al final cuando hablamos del oído es importante ser útil a la persona que nos ve y la mayor utilidad es prevenir y prevenir es hacer una revisión anual a partir de los 55 o 60 o si esa persona nota que no escucha bien entonces se hace la revisión y al final es cuidarse y si hay que tomar alguna medida pues se le explica se le aconseja y ya el cliente o paciente decide lo que quiere hacer pero es fundamental la prevención la prevención bueno vosotros sois CAI Salud que estáis en diferentes puntos de Alicante de la provincia ¿no? ¿dónde estáis? pues estamos en Alicante empezamos en Alicante después en la avenida de Gijona en la avenida de Gijona justo en frente del auditorio después abrimos en Calpe el siguiente que empezamos a trabajar fue en Torrevieja que bueno además en un punto fantástico y en un bueno en una óptica muy buena de Torrevieja que tiene muy tiene muy buen prestigio allí y después estuvimos en Boraira el último ha sido Boraira que es reciente pero aquí en el de la avenida de Gijona además tenéis como un museo de lo que es la evolución ¿no? de esos audífonos ¿no? como lo que comentaba yo de entradita en el programa a ver en Alicante es que el local es muy grande son 220 metros entonces en 220 metros pues tienes puedes hacer muchas cosas con lo cual decidimos abrir Ortopedia y Herbolario también porque al final pues es al mismo va dirigido al mismo segmento de población y bueno pues vimos interesante distinguirnos y poner lo que es la evolución del audífono como bien has dicho desde el cuerno hasta la trompetilla ¿eh? sí, sí, sí pues hasta hasta los días de hoy con la última tecnología audífonos digitales de dos micrófonos inteligentes que van detrás del oído para aprovechar bien esto es muy importante ¿vale? una cosa es el marketing y otra cosa es cómo puedo oír mejor y con lo que yo puedo oír mejor y aprovechar los dos micrófonos inteligentes obligatoriamente han de estar detrás del oído o sea no hay de esos que se meten en el oído a secas y ya está como vemos en las películas los espías que se ponen ahí sí a ver esto antes se ponía muchísimo sí ahora ya no porque donde tú aprovechas más la audición sí es detrás del oído los audífonos tienen dos micrófonos inteligentes sí uno delante y otro detrás cuando estás en silencio los micrófonos se mueven hacia todos los lados cuando tú entras en un sitio con ruido que era donde mayormente ha habido dificultad para oír y sigue habiendo el micrófono hace una amplificación especial para esa situación y además el micrófono apunta al frente para coger la palabra del frente pues normalmente cuando estamos con ruido hablamos de frente sí y el micrófono de atrás se apaga para que los ruidos detrás no molesten eso es lo último claro cuando nosotros tenemos los micrófonos aquí oímos mejor al que tenemos al lado que al que tenemos enfrente qué bueno y detrás no oímos es decir aunque estemos en silencio si nos hablan de detrás no vamos a oír con lo cual la mejor tecnología hoy por hoy va detrás del oído tienen bluetooth tienen aplicaciones donde puede haber una persona en Madrid y aquí con la aplicación del audífono nosotros podemos con el ordenador graduarle aunque esté en Madrid madre mía ellos pueden manejarse un poquito pueden subir volumen pueden bajar pueden reducir el ruido qué bueno en fin que hoy por hoy cada persona aparte de la graduación que nosotros hacemos que como digo yo somos como técnicos de sonido pero en el oído lo que hacemos es ecualizar el sonido con los distintos canales que tienen los audífonos o sea que lo que está claro es que si tenemos una pérdida de oído notamos algo de sordera vamos a Caixalud ahí en la avenida que con Analicante o a Moraira o Torrevieja o en Calpe y nos lo solucionáis ¿no Frank? sí así es y es importante destacar la filosofía de la empresa desde que se fundó porque se fundó hace más de 20 años y la filosofía no ha cambiado ¿cuál? y la filosofía es empatizar con el paciente eso es muy importante que te guste nos gusta nuestro trabajo porque al final hacer feliz a la gente es muy reconfortante y si la hacer feliz recuperando un sentido hombre, hombre qué mayor regalo que ese esa es una de ellas otra es trabajar con buena calidad a nosotros nos llegan propuestas de muchas marcas que trabajemos con menos calidad este es más barato tal nosotros siempre nos hemos negado la filosofía es atender al paciente de esta manera si tú trabajas con buenos productos el resultado es óptimo y nos aseguramos de que esa persona va a oír con lo que nosotros le ponemos el audífono que le ponemos lo mejor posible que pueda oír yo le digo mire usted usted va a oír aprovechando la audición que usted tiene lo mejor que usted pueda oír con este audífono es decir que cambiando a otro tal no va a oír mejor porque nuestro cometido es que usted aproveche al 100% lo que nosotros le vamos a poner o le vamos a vender y después también es muy importante el servicio el servicio por venta porque al final somos amigos los pacientes ya conocemos su nombre si tiene un hijo si tiene un nieto porque ya nos vemos al año mínimo dos veces o tres para simplemente decir cómo están lo primero y después cómo oyen cómo está usted cómo ha evolucionado si tiene cualquier problema se soluciona miramos el oído si tiene cera para darle una solución en su médico de cabecera u otro rino en fin que lo que le damos al paciente es una atención integral para que esté a gusto o escuche que no se pierda ningún sonido de la vida de sus nietos de la música del cine es la filosofía de que hay salud desde el inicio y ahí estamos en esa línea y buen precio y buen precio para la calidad que ofertamos y bueno y a lo mejor tenía esta financiación sí por supuesto eso siempre pues muchísimas gracias por venir a Sonfis del Pobler gracias también por vuestro trabajo para los que estamos un poco sorderas que nos lo arregleis y podamos oír el mundo exterior y ya sabéis que esta es vuestra casa Sonfis del Pobler muy bien muchas gracias por invitarnos muchas gracias Fernando ha sido muy agradable me alegro pues queridos telespectadores Sonfis del Pobler de Alcoy y de Saks audiólogos son los que están ahí todo el día investigando estudiando viendo cuál es el aparato mejor de qué forma poder ponérnoslo y que podamos oír si conseguimos lo de los chiquillos sería la leche esto esto hay que ir detrás de ello porque eso es nuestro futuro pero bueno ahí están nuestros talento fuerza sus empresas sus sus tiendas son las que verdaderamente nos hacen el que nos den ese servicio y podamos escuchar mejor y es que además tienen que estar ahí en ese lado de la televisión para que escuchen Sonfis del Pobler la semana que viene más de la televisión chau 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 Gracias por ver el video. Maseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos. Gracias por ver el video.